Hoy 21 de julio, los compañeros carretilleros se concentran aquí al frente de Nueva Latina para hacer la movilización, la protesta por el derecho al trabajo. Entonces, aquí ya han llegado por ahí unas 20 carretillas, donde vamos a salir pues en caravana hacia el CAM. Ahora al frente de la alcaldía se va a hacer una concentración presionando a que la alcaldía dé soluciones a esta problemática, ya que los carretilleros son tratados como delincuentes, los persiguen, les quitan las carretillas, los caballos y les aplican una sanción. Entonces, en ese sentido, la idea es que hoy se haga un acuerdo, una exigencia donde no los persigan, los dejen trabajar. Bueno, arranca la caravana desde Nueva Latina, vamos hacia el CAM, para hacer el plantón, donde nos encontraremos con otros colectivos. En este momento salen aproximadamente unas 20 carretillas que se desplazan pues en caravana. Entonces, aquí vamos con el propósito de hacer el plantón.